no sé en qué está pensando arena pero desde que yo subí este vídeo donde me enfrento a dos equipos con térmicas y donde derriba un térmico arena dijo ahí vean crin y ya se está volviendo un pro que rápido crece en dios mío me recuerda verlo manqueando con mp5 y ahora derriba térmicos ahora voy a emparejar con puro térmico en la partida para que se vuelva un hombre esto parece una exageración pero la realidad ya no puedo jugar una partida normal en granja bloqueo porque todos mis enemigos andan térmicas el problema más grande es que las partidas inician muy z z z z y después de 10 minutos me encuentro un equipo que anda térmica le tengo fe a este mdr si en la modifique full le metí balas doradas y todo así que invertí mucho en ella a mí no me gusta el otro respawn el otro respawn es peor sí prefiero este que los otros que hay por acá cerca y no sé este por lo menos tiene la ventaja del segundo piso vamos a ir allá a la madre no va a subir bueno yo lo sigo bueno ya voy pero bueno yo quería que vamos a subir el segundo piso sí voy a retirar la caja fuerte sí el bloqueo tiene que tener por lo menos algo bueno o regular algo bueno por favor si caja fuerte dame algo bueno a ver nada más pido algo de 10.000 o algo de un anillo un reloj o algo así por lo menos para comprar munición es lo que quiero porque me estoy quedando sin pasta vamos a ver a esa quizá algo bueno aquí dios mío no digo nada mejor vamos a utilizar la otra cosa de una a ver acá también me va a salir un chip o algo así que vale mil verdad pero es un menú y bueno ya valió la pena ya vale la pena esto si esto vale buena ya por lo menos ya con esto como munición vean en lo que no esperaba que sería algo bueno salió algo bueno en esta primera partida usted va a notar algo y es que yo fui a la casa de los campos fui a trigal sur también fui al motel no piensen mal pero bueno fui al motel y no había nadie yo a la madre qué está pasando con la gente o está campeando o a dónde están pero yo y mis amigos nos cansamos de caminar así que nos acercamos más al otro extremo del mapa lo interesante fue que a uno de nuestros compañeros lo derribó un térmico y nosotros a la madre hay térmicos en esta partida así que decidimos hacer lo mejor que se puede hacer en estos momentos uy crines le fueron y le cayeron entre todos no uy crines entonces no me jodas tú solito te fuiste y te enfrentaste a esos térmicos y les ganaste no amigos tampoco estoy tan alucin para enfrentarme sin camisetas en un pvp a los térmicos lo que hice fue esperarme una roca si ya sé que sueno muy niña diciendo no es que tenía miedo a los térmicos pero es que le tenía miedo a los térmicos así que los esperé en una roca y ellos se fueron acercando de poco a poco y me pude quebrar a uno el problema era que tenía un novio si ya sé yo soy bien niña pero es que gente es lo mejor que uno puede hacer en estos momentos ya que bueno ya se quebraron a uno pero si lo esperamos y me quiero al térmico tranquilos que al otro lo voy a buscar con su misma térmica del compañero y a la madre esa gente está perforando la pared no creo que es un error si esa gente no no creo que esté profundo no les estaba diciendo si eri no 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 me está haciendo daño hola no 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 esa gente está utilizando hack como sabe la gente que estoy acá bueno militar alguno le dicen pero yo le a mí me gusta decir la gente pero como ese militar está perforando la pavienta bien yo me quedo quieto yo no quiero campear gente pero esto es jugar estratégico además de que ya llevo varias partidas perdidas por los térmicos llevo que una 10 y llevo perdiendo mucho dinero así que necesito recuperar algo y si derribó a un térmico amigos son casi un millón nada más por la térmica lo tengo detrás mío si está detrás mío suena raro eso que está diciendo pero es que está detrás mío a ver y nada más que se acerque y me los quiebro tranquilo no me muevo no me muevo si tranquilo no me muevo pero bueno les estaba diciendo gente si me quiebro a este equipo y por lo menos tres o dos andan térmicas bueno por lo menos ya nos quedamos con una buena térmica a ver si por lo menos se acercan son dos de estas uno de arriba a nuestra copa bueno si se acerca acá mira la sombra mira la sombra se está acercando a ver si por lo menos se acerca ahí a la cabeza quiero conectarme creo que si se puede confiar más bien verga se acerca bueno ahí está lo que me lo quiero en ese momento se sintió el verdadero termico no compa no el novio no me pudo derribar el térmico esa partida que acaban de ver fue en la temporada pasada y fue el último día la temporada y en esta nueva temporada yo dije bueno es temporada nueva muy seguramente no me van para dejar arena con más térmicos porque ya me bajaron de liga hay dios mío si fueran las cosas así de bonitas la verdad que sería muy hermoso arena pero no me siguió emparejando con térmicos y la verdad me frustré por mucho tiempo porque bueno porque siempre lograba derribar a un térmico pero me llegaba a su novio y me derribaba así que no podía conseguir esa térmica hasta que salió en la medida reforzada y yo dije pues bueno voy a entrar a ese modo y voy a tratar de jugar a como sea pero quiero sacar una térmica de ese lugar porque si los loquitos con térmicas entran con una pinche térmica al mapa de granja normal y al bloqueo ahora no me quiero imaginar cómo van a ir de equipados en granja reforzada así que me empecé a equipar y de paso agarré una m16 que la había conseguido pero que no se miraba muy buena que de paso yo odio las m16 es porque pues bueno porque no me gusta su cadencia como dispara y porque hay mejores opciones y porque soy manco con ella no sé utilizarla así que la agarré y dije bueno voy a llevarme está lastimosamente el juego me dijo el crinix con ese equipamiento ni te acerques a este mapa ya que necesitas este monto y yo mire eso y dije a la madre necesito colocarme algo mucho más caro así que tenía dos opciones o tuneo esta m16 o me pongo un m4 a 1 que costaba 50 mil y yo dije no 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 yo no quiero perder una m4 a 1 que vale todo este dinero así que dije no no mejor voy a tener un poquito la m16 lo suficiente para poder entrar a este modo el problema fue que se me salió de las manos y gaste 80 mil si yo no me di cuenta de esto yo nada más leí comprar 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 y después de mirar lo que gaste dije no cabe duda que la acabo de regar y a lo grande pero bueno aquí me manda a mí comprar loco por una m16 es que se me ha olvidado que ésta tiene esa cadencia de tres balas van 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 no me gusta cómo funciona esta arma pero vean 80 mil así ya me deja jugar arena vean como llevo la m16 que la verdad si la pierdo me da un poco igual sinceramente no me gusta esta arma supuestamente sólo los tryhub juegan este modo así que vamos a ver qué equipamiento vector es una broma verdad uno no tiene equipamiento el otro lleva una vector y el otro lleva una fama si llevo un equipamiento no es que yo no entiendo este modo supuestamente en este modo entran la gente más equipada y tryhub sinceramente aquí yo estaba llorando por todo pero bueno tenía un motivo y era que supuestamente en este modo la gente sólo entra full equipada y mi equipo iba humilde si se le puede decir así y por otra parte también lo otro que me enojó fue ese volvió a repetir lo mismo que yo les enseñé en la partida anterior de que no me emparejó con ningún enemigo al lado el motivo ni idea supuestamente acá tiene que haber tryhub y no había nadie de nadie lo más frustrante para mí pero gracioso para ustedes es que mi equipo confundía los militantes con los contratistas que no hay nadie en serio nadie viene para acá pero qué partidas son estas no entiendo si supuestamente tiene que haber gente acá zona de carga tiene que ser ahí sí bueno voy a ver si puede ataca están ahí los enemigos pero si no escuché ni tiros ni nada no no entiendo será que hay o no no si pasos creo que sí creo que sí por lo menos por fin enfrentamiento dios mío esto lo que estaba pidiendo hace rato porque literalmente las partidas ya me están aburriendo estas en granja creo que es más divertido ya jugar valle que esta madre porque acá parece ser que todo el mundo campea yo la sigo yo la sigo yo la sigo porque yo quiero enfrentamientos amigos sinceramente es que no sé otros mapas un poco más divertidos y no viene nadie ya no pero no sé qué está pasando con granja todas las partidas inician así pero disparos son como militares y de lo raro a ver si puedo saltar acá si se puede todavía pero no sé esta gente dicen que son enemigos reales ya voy a ver porque quiero derribar a uno por lo menos gente no sé esta partida está muy aburrida y ama ese fue un militar que hablo no 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 mejor que sí son como militares amigos no mejor que creen que los militares son esa granada como la tiro ese tipo no mejor como ese tipo tira granadas no es que bueno el mejor equipo que tenía a la madre a este otro lo están atacando los militares de atrás pero amigos ahí no hay nadie vean no hay nada son militares no mejor que los están confundiendo y es que arriba no hay nadie vean el que está abajo marcó la ubicación de un ala de una misión a la madre ese equipo es bien raro vean es un militar el que está allá abajo es que no hay nadie allá arriba es un militar le tiene miedo a los militares él no logrará la latino es la latino mal verdad no mejor ay dios mío es que mejor voy a respirar voy a respirar porque es que si me voy a enojar es que vean este perdón colocó nada no tranquilo tranquilo es que dios mío a ver si por lo menos me da una venda ya que me hicieron baño ellos a ver si se me va a dar una por fin vamos y la venda amigos y la venta porque me quiero dar ventas hola no tengo no mejor a que no venía con nada esta si trajo vendas es que tienes una broma verdad y esto no me hizo daño me está dando vendas bueno gracias por lo menos algo es algo como ustedes han estado viendo en esta partida también me desplacé de aquí a allá y no encontrar ningún enemigo me fui acercando más al motel para ver si por lo menos podía escuchar tiros la sorpresa fue que no no escuchaban nada de ningún enemigo y yo al ver que estaba pasando esto y al ver que había un montón de militares por aquí por allá dije hay que ir a lutear de una motel si me derriba que me derriben es que alguien está disparando ese militar bien si le está disparando a alguien primero para por allá que ya pasaron mucho tiempo y nadie nadie me sorprende que esta partida esté muy aburrida mejor me largo pero quiero ver si por lo menos allá hay alguien no no ni allá hay que por lo menos cubrir gente porque salgo acá y me está esperando no sé un camper allá pues valgo madre que nada más miré a un militante siglos raro no hay nadie luteando motel es raro si esto que si es muy curioso que este mapa supuestamente están entrando un montón de térmicos tier 6 tier 5 y yo entre y no hay nadie no sé es raro pero bueno vamos a ver que sale acá pura basura y es que no sé si reír o llorar porque mucha gente me está diciendo no crinis si tú entras al modo de granja reforzada vas a morir si me estoy muriendo pero el aburrimiento gente porque sólo hay militantes el que lo derribo para lobby pero si está la llave de multibusos así que puedo abrir este cuarto y a ver qué sale tiene que salir algo bueno la entrada me costó un montón y te piden muchos requisitos es que si este es el cuarto más caro de granja además de que amigos es una llave multibus y por fin algo bueno bueno algo es algo pero esperaba algo mejor pero en esa otra caja fuerte tiene que salir algo muy bueno de seguro yo confío amigos porque si esta entrada cuesta mucho más que la otra para lobby y es que en granja bloqueo me salió buenas cosas así que espero que acá salga no me ha salido nada bueno verdad no no de nada por lo menos una buena mira un silencio no es que esta gente me va a conectar pero no lo derribo y después lo tío a ver para lobby después de estar luteando por aquí por ella me di cuenta de algo y es que mis compañeros los estaban haciendo miércoles y en menos de dos minutos a ellos derribaron y el tercer miembro de mi equipo se fue a la extracción él dijo yo no tengo enemigos y yo me largo con la extracción es que sí con estos agentes me llevé casi toda la munición y a la madre y ese granadazo hola y eso que fue espérate en el mapa voy a ver no a los dos los derribaron los dos y el otro el número 2 vean el número 2 no Juan el número 2 los dejó vendidos a ellos dos no no si el número 2 es como no yo me largo acá el pleito no es conmigo crínex ahí cuídate tú enfriéntate a ellos después de lutear un poco más motel me fui de una a ver si por lo menos podía derribar a los enemigos me coloque en una buena posición en frente del puente donde podía ver dónde están mis compañeros derribados pero amigos sinceramente no sé qué estaba pasando en esta partida porque los enemigos no lo tiraron mis compañeros el motivo ni idea tal vez ellos eran térmicos y andaban munición muy buena y al ver que derribaron mis compañeros y al ver el equipamiento dijeron no 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 vale la pena mejor vámonos es que sonan tiros por por cómo se llama esta madre por establos pero ni idea vean ahí están pero no han lo tiran mis compañeros mis compañeros andaban un equipamiento tan malo que ni lo quieren es en serio aquí más o menos me quedé como unos 10 minutos esperando a ver si uno de los enemigos ha sido un movimiento en falso o si van a lutear a mis compañeros sí o no y mire que no nadie quería lutear a mis compañeros y yo tampoco quería arriesgar a ir a lutear a mis compañeros para recuperar las cosas de hecho esperé a que quedaran 5 minutos me fui a lutear un poco más motel y después me fui es que si ya nada más me falta lutear ese cuarto el de 201 y ya me voy de acá porque por si estaba acá 10 minutos o 11 por ahí aquí tiene que salir algo bueno amigos porque literalmente el otro cuarto me estafó el de la habitación principal de huéspedes pues supuestamente este modo pues esta granja reforzada 80 mil o por ahí entrar este y lo otro y que tienen que salir cosas buenas no me no 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 es una porquería no salí nada bueno nada bueno salen estas cajas fuertes para que luteo esto ni idea porque por si nunca sale nada que unas vendas y vean vendas curas pura por a la madre eso uy nunca había visto esta cosa a la madre no sabía que existía esto ya sólo faltando 5 minutos para acabar la partida me fui de una la extracción eso sí iba con un poco de miedo de que tal vez un campero me estuviera campeando pero me dio igual ya de que por si ya me sentía estafado ya que supuestamente en este modo te salen cosas buenas como leones jarrones y a mí nada más me había salido esto y este fue el monto que extraje un monto muy mínimo sinceramente para mí eso no es un monto bueno o un botín que valga la pena y yo sé que muchos me van a decir a la madre crines pero es que tú quieres un millón en este modo o qué cosa amigo no es eso sino que en el modo impostor yo puedo sacar esta cantidad y mucho más he sacado medio millón 700 mil y un montón de dinero en el modo impostor ahora imagínense este modo supuestamente es para lutear y para encontrar leones de teras entro a este modo y no me encuentro nada y ni enemigos imagínense eso y es por eso que yo estaba decepcionado así que sinceramente ya no quería volver a jugar este modo pero tenía la m16 y la m16 yo quería votarla yo no la quería porque esa arma la detesto así que dije bueno hay que jugar otra partida en este modo y que salga lo que tenga que salir entre a la partida y ya la partida al principio pintaba mal porque o bueno porque uno de mis compañeros estaba fk y el otro se fue de una a establos para que pues ni idea de una de por si no tenemos nada que hacer mis compañeros y a la madre el 3 se va para ella y el 2 hola está fk el otro no me jodas que partida más ya iniciamos mal es que ya iniciamos mal si se pregunta por qué me quería ir para esta piedra pues bueno porque en esta piedra uno tiene un buen lugar de cobertura y también para saber si los enemigos están a la izquierda a la derecha o enfrente y yo tenía razón por qué pues bueno porque escuchaba un enemigo de la nada y no se están muy aburrido y le dije por acá estaba alguien sí 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 el tipo se está enfrentando a los agentes así que ya sabemos nosotros tenemos la oportunidad este del efecto sorpresa ya que no sabe que nosotros estamos acá así que le podemos caer de una aquí me di cuenta de algo y es que las balas sólo venían de un enemigo así que había alguien en puesto de comercio así que yo dije bueno le podemos caer los tres el problema fue que el que se fue para establos valió madre lo está esperando una escuadra y mi otro compañero que estaba fk pues el enemigo que estaba agarrándose con los boxitos lo miró y lo hizo miércoles en segundos no progresan conectando sí sálvame a la madre pero es que ese no es el que está fk ya volvió no jodan vuelve y se lo quiebran de uno aunque todo estaba pintando mal para mí sinceramente yo tenía una clara ventaja ya que yo tenía el efecto sorpresa el enemigo no sabía que yo estaba en esta piedra y yo ya sabía por dónde él me podía atacar que sinceramente yo sabía que él se iba a ir por este puente porque bueno porque si ya se venía por este otro lado yo lo podría mirar primero ya que yo tengo esta ventaja de la piedra el problema era que era un térmico tenía todo en contra lo hijo de su madre me anda persiguiendo por aquí por allá y si pierde pues la una m16 hace que no hay tanto problema es un término a ver si le conecto la cabeza no no le conecte la cabeza amigos creo que es un térmico le voy de una vídeo una el tipo me puede arribar primero a ver si se come esta acércate hijo tu madre acércate amigos es un térmico es un térmico y creo que anda solo sí sí creo que anda solo ese se la comió se la comió se la comió esa granada es de miedo esa granada es de miedo ya los conozco cuando lanzan esa granada es por miedo dale madre un poco daño por fin amigos estoy emocionado el tipo me tenía mío me confío mucho ya sé amigos al final cuando mira que el tipo ya no me disparaba me conmigo me llevo la técnica de una vean está un m 14 amigos por fin térmica camina mochila pero ya ya sé que estoy entiando me alteré meto la técnica y vean y es otra cosa es otra cosa es costosa me estoy trabajando amigos por fin derriba un térmico y no me cae el novio amigos ya derribado como 10 sinceramente y siempre me cae el novio o la escuadra o lo que sea o me cae un enemigo después de derribar a térmico yo estaba muy emocionado y también estaba asustado yo ya derribó varias veces a térmicos el problema es que me llega el novio de ese térmico con térmica y me derriba en segundos y yo no puedo extraer esa térmica pero esta vez fue diferente porque bueno porque el térmico entró de solito yo lo derribé me quedé con su térmica y le metí de una a mi caja fuerte así que aquí aunque me derribaran ya tenía más de medio millón asegurado es que térmica amigos adiós mío esto se siente bien sacar una térmica sacar un tier 5 6 lo que sea amigos es guau manito ya es que la térmica por fin que me traje caja fuerte si no me la hubiera traído no 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 es que estoy emocionado porque si es que yo he derribado varias veces a térmicos pero por fin amigos por fin la voy a poder extraer aunque estaba emocionado también está muy asustado como les dije claramente porque bueno porque yo no sabía si cambiar toda la partida o irme directamente a la extracción que hice pues bueno primero fui a cambiar pero después dije no 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 muy seguramente si una escuadra viene por aquí me va a escuchar y me va a arribar así que dije pues bueno yo lo vámonos a la extracción su mochila y si me encuentro una escuadra que valga madre por si ya llevo la térmica de mi caja fuerte nadie me la saca de ahí eso sonó muy raro pero ustedes ya entienden a qué me refiero eso sí yo fui tan codicioso el miércoles que fui lútea al térmico de los pies a la cabeza no le dije ni madres ya sé que esto es codicia amigos pero es que miren todo lo que anda el tipo estas cosas las guardo y lo utilizo en otras partidas o para otro vídeo soy un codicioso sí pero como les dije anteriormente después de lútear completamente al térmico me fui directamente a la extracción su mochila y yo creía que alguien muy seguramente me iba a estar esperando en establos pero no no había nadie esto es algo muy gracioso porque yo anteriormente me estaba quejando de que no me encontraba a nadie y aquí estaba agradeciendo de que no me encontré a nadie lo único malo de todo esto es que me quedé sin espacio en mi almacenamiento ya que estoy preparando más vídeos y sinceramente no puede grabar el final pero si extraje amigos y también tengo la prueba que es esta y también donde acá se puede ver toda la ruta que yo agarré donde sinceramente agarré la extracción sin mochila porque soy una niña yo no quería perder equipamiento y me fui con lo que ya tenía fue es que amigos esto fue caótico es jugadores partidas y por fin por arribar un térmico y por fin no me llega los novios o la escuadra o como ustedes le quieran decir es que estoy emocionado no puedo ni hablar por fin lo logró señor lo logré lo logró lo logré lo logró lo logró señor lo logré